No bastará con un plan de gobierno, ni con buenas intenciones. Se requiere calendarizar las metas y avances, y eso es lo que estamos solicitando. Comprendemos, por supuesto, que en 100 días son pocos ante el enorme reto. Y es justamente por ello que desde Acción Nacional queremos coadyuvar con su gobierno, y así lo decimos tan claro. Queremos una ciudad segura, amigable, con agua, limpia, con transporte eficiente, con paz y armonía, y solo lo tendremos si el gobierno hace su parte. Tenemos la incesante voluntad de fortalecer a los organismos autónomos, ya que son conquistas de la sociedad, y acompañar los esfuerzos con la mejor disposición de ayudar y reiterar nuestro compromiso con el bienestar de las personas.